Hola gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shaggy vamos a hablar un poco sobre cómo sacar shinies, cuáles son los rates, cuáles son las posibilidades y cuáles son las formas más fáciles de sacarlo, la verdad, es lo que vamos a hablar el día de hoy, la verdad, no vamos a hablar de nadie más que eso. A ver, primero, bueno, todos sabemos que la teoría básica del shiny check es la que funciona, la teoría básica del shiny check viene a ser cuando alguien va a un lugar, digamos, y constantemente va saltando de un pez a otro, buscando un Pokémon específico y buscando ese Pokémon, ya me han visto en muchos videos hacerlo, la verdad que no necesito mostrarlo para explicar cómo funciona. Esa es la teoría básica, la teoría básica es tener la aplicación de terceros, como hipogo o pez de shark, digamos, y saltar de un lugar a otro buscando ese Pokémon específico, tratando de obtener, digamos, el shiny preferido que tú desees tener, la verdad, es como lo que tú quieras buscar. Ahora, dentro de esas posibilidades, digamos, dependiendo del Pokémon, son las posibilidades que tú tienes para poder capturarlas, ya, promedio, un Pokémon normal requiere 200 veces para que lo veas, digamos, un Pokémon normal, como por ejemplo, Omanite, un ejemplo, es un normal, un Eevee requiere 642 veces para que lo veas. Ahora, puede que te toque antes, como puede que te toque después, hay otros como Woobat, por ejemplo, que también, digamos, te deja, o sea, la posibilidad de verlo serían 639 veces, o sea, en realidad cambia y varía mucho cuántas veces puedas tardarte en encontrar shinies, pero son las únicas formas, digamos, que en Pokémon que puedas sacarlos, a menos que sea un día de la comunidad, y que el CD de la comunidad, digamos, te la pases todo el rato haciendo shiny check, o atrapando todo, y probablemente vas a sacar más de uno, porque obviamente está aumentado el spawn del shiny check, o sea, definitivamente, todos sabemos que en el CD el shiny check es muy efectivo, y obviamente como está aumentado por dos o por tres, la cantidad de shinies que saca son 14, de uno a 14 probablemente, o de uno a 22 probablemente, los cálculos que yo he hecho en el juego y en el tiempo que llevo jugando. Quería comentar esto del tema de cómo sacar shinies, porque tal vez mucha gente es nueva, mucha gente no tiene puta idea de cómo hacerlo, pero más que todo es un tema de, o sea, de seguir ahí buscando, digamos, la posibilidad de encontrar, Tengo una lista de información muy larga, la verdad que podría mostrar, que la voy a mostrar, para que ustedes la vean, que son la lista, digamos, de los posibles, digamos, chances de shiny, de los pokémones que, para mi punto de vista, los más importantes, ahora obviamente hay más, pero no tengo toda la lista, digamos, de todos los pokémones del mundo, porque no los tengo, pero más o menos para que se hagan una idea de esta lista, de cuánto más o menos te tardaría tomar o agarrar, digamos, uno de estos pokémones, y esta es la lista más o menos de lo que te tomaría, digamos, capturar un pokémon de estos en específico, o sea, por ejemplo, Diglett 486 veces, el Psyduck 541 veces, el Voltor 988 veces, ahora todo esto es realmente, esta es la máxima cantidad de veces que uno tiene que verlo para poder sacarlo, la máxima cantidad, pero es random, todos sabemos que también es random, todos sabemos que la posibilidad de que te salga shiny puede ser menor como puede ser mayor, así que obviamente esto va a depender del esmero, digamos, y el esfuerzo que tú le pongas para encontrar un pokémon de shiny que tú quieres. Las cosas van a cambiar un poco en el canal, voy a seguir hablando de gente, sí o sí, pero también voy a integrar tutoriales y voy a empezar a hablar de otras cosas que también son importantes para la comunidad, y esto lo voy a dejar fichado, digamos, cuando publique el video, lo voy a dejar fichado en la parte de comunidad, para que ustedes lo tengan ahí y tengan la información, porque yo no creo que lo pueda dejar fichado como un comentario, ya que es demasiado largo, así que ese va a ser el video de hoy chicos, los quiero mucho, ya saben, capturar ya en mi 100%, aquí está, la fórmula secreta.